Eeeemmm... Hostia, vale, ahí abajo. Bro, ya voy, esperate! Cogeme! Me coges? Venga! Vamono! No, no te he podido coger, tío. Va, no pasa nada. No coño, que mi caballo, hijo de puta! Venga, vamo! Hostia, que troleo, eh? Te imaginas que no te dejo? Te mato. Hostia, que troleo, te imaginas que no te dejo recuperar el caballo? Te reviento. Vamo! Hostia, tío. Déjame, eh? Que te rasga el pescuezo, eh? Te hago... Te hago de repente... Te hago... Que mata a tu... Podría matar a tu caballo? Te hago... Mi caballo está a la mierda, tío. Le voy a dar de comer. Soy un buen dueño, en verdad, vale? Solamente le he tirado de... De, de como 10 metros. La verdad es que... Lo peor de todo es que... La hostia todo ya me la he llevado yo, ¿sabes? Eso es lo curioso. No. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Son los que... Los de la truva, ¿no? Sí. Sí. Porque aparecen en... En transparente. Es que, ¿a quién se le ocurre atar a... a... a tryhard? ¿Por qué? Coño, porque ahora van a estar todo el rato detrás nuestra. Esa gente es así. ¿Pero quién es tryhard? Pues... Lo que... Los que has atado... Pero no entiendo tryhard que es. Eh... Jugadores de estos... modo Callotutti. Solo hay que ver lo que ha hecho antes, para sospechar. La gente que hace eso son todos iguales, todos. Coño, el Pepe. Al Pepe, a la mínima que le hacía algo era como... Hay que decir que tenemos que ir lejitos, eh. Así que disfruta el trayecto. No se ve nada, eh. Ya. Bueno, ahora se ve mejor. Hay tiempo, eh, para que se... se disperse la niebla. De todas formas, me gusta, porque no... no es siempre la misma niebla, va cambiando. Algunas veces más niebla, otras veces menos. Hay veces que no ves a más de dos metros. Si, si, tal cual. Chuu, chuuu. Pensé lo mismo que yo. Es una pena que no haya ningún jugador dentro, tío. En PC, en PC existe. ¿Yo? ¿Si? Sí. A ver, en PC han hecho lo mismo que en... 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 ¿Cómo se llamaba, tío? El... 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 El este de... el rol de... del GTA. 5M. Sí. Han hecho lo mismo, pero en Red Dead. Ese sí que me gustaría hacerlo a mí. En serio, tío. Lo mismo. Yo... lo vi, lo vi que lo iban a hacer, pero no sabía que estaba ya. No, ya lo han hecho, ya lo han hecho. Han tardado súper poquito, tío. Ya ves. Pero porque en el GTA... te recuerdo que están súper capados los modders. Ya. Luego llegó un momento que dijeron, a ver, tampoco es tan malo. Pues... ya sabes. Pues... escúchame, mi... necesito un ordenador 360 para que me tire el Red Dead. Ya. No hay dineros. Hostia, pero si te tira el GTA... El... El... El GTA no te pide tanto, eh. Hombre, ya... el Red Dead pide mucho más. Pero... Sí, bueno, sí. Porque si a ti el Fallen al principio te iba un poco mal, ¿te acuerdas? Claro. Hasta que cambiaste algunas cosillas y eso. No, hasta que reinicie el ordenador porque el ordenador llevaba ya tiempo sin reiniciarlo. Lo más seguro es que no me vaya ni bien a mí. Sí. Que te lo estoy diciendo, que... Y puedes... puedes hacer de... ¡Eh! Uy. Hostia. Puedes hacer de granjero. Puedes hacer de... 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 Música Y al mismo tiempo los que menos tardo haura... Porque como puedo ir siguiendo el rastro, corriendo... No es lo mismo que al principio Al principio tenías que hacerlo andando Y dices, po, tío, qué cuñazo andar Yo siempre que veo los recorridos que hacen la gente Los fugitivos Me pregunto una cosa Y es El tío es mongolo o algo O sea, hace como Un paseo súper enorme ¿Sabes? Para literalmente Llegar a ningún sitio O están huyendo de algo Y a lo mejor quiere Dar un falso rastro Yo solo te digo Que supuestamente Eh, aquí Tiene que haber otro rastro ¿Tú ves dos rastros? No ¡Eh, hijo de puta! ¿Ah, no? No, pero este Este es el de Eh, que sí, que sí, que sí ¿Qué volvió sobre sus pasos? ¿Qué volvió sobre sus putos pasos? Tremendo hijo de puta Lo que yo te he dicho Tremendo hijo de puta, eh Lo que yo te he dicho Hostia, pues Este tipo de trayecto Es la primera vez que lo veo, eh Este es nuevo, eh Este es nuevo Por aquí Escúchame, que nos quedan dos minutos, eh Más vale que este sea el último Más nos vale que este aquí ¿No? ¿No? Es aquí Oh Voy pidiendo el caballo Ya Aquí está Uy Perfecto No, no le he dejado ni reaccionar, ¿sabes? Ha sido Instintivo Hay que tapar Dentro del cráneo Ahora hasta que venga el caballo, ¿sabes? Vamos corriendo a armadillo Que creo que tardamos menos Pero no han dado trece minutos Por eso Tiempo tenemos No tenemos pues Ah, sí Tengo Un revólver Que es la hostia Ah, mira mi caballo Eh, tú Llévalo, llévalo, llévalo Llévatelo Me gusta muchísimo, tío Cómo deja la sangre El cuero No, cómo deja el cuero La sangre Sí Me flipa muchísimo, tío Es como súper realista Y luego también, tío Lo bueno que tiene el rol del Red Dead ¿Sabes qué es? Que el mapa es tan puto enorme realmente Que se te hace complejo, ¿sabes? Se te hace como el de armas, ¿sabes? Que dices Sí, me estoy encontrando gente Pero no me estoy encontrando la misma gente todo el rato, ¿sabes? Ya Porque a mí me pasaba, tío Que si no, tío A mí me pasaba que entrabas en un servidor que estuviese medio lleno o lleno Y sí Encontrabas mucha gente Pero todo el rato la misma ¿Qué dices? Me Tu voz me suena ¿Qué? ¿Qué?